Bueno, en este momento aquí estamos haciendo el guiso de los sándwiches, miren, aquí está todo, todos los ingredientes, todas las especias lo lleva este caldito, miren, este caldito que va aquí, esto lleva de toditito, tomate, chile, cebolla, ajo, cilantro, orégano, y en fin, de todo, de todo lleva, este caldito, miren, no se los grabé, todos los ingredientes que lleva el caldo, porque ya les hice video, como se prepara, todo lo que yo leí, le pongo a mi guiso para mis sándwiches, primerito se sofríe el pollo, y después se le pone todos los ingredientes, miren, no lleva ningún hueso, porque es de solo pechuga y musculito de pollo, miren, bueno, vieran que delicioso está, miren, aquí está, así se está, cocinando, y son sándwiches, gente, que voy a hacer, sándwiches, bueno, voy a hacer en lo que se me está cocinando, voy a preparar la ensalada, y toditos los ingredientes que van a llevar esos panes, relleno, o los sándwiches, como usted lo llame, miren, aquí, ves, vieran, gente, está soltando un gran sabor, que ustedes no se imaginan, miren, miren, ahí les voy a enseñar cuando los tenga ya preparado, o cuando los vaya a preparar. Bueno, aquí está la preparación de la gallina para hacer los panes rellenos, o los sándwiches, como usted lo llama, ¿verdad? Porque hay muchas personas que le decimos de una forma y de otra forma. Bueno, aquí les voy a enseñar, y ahí está el pan, miren, ahí está el pan. Aquí les voy a enseñar toda la preparación, como el pan relleno se prepara. Bueno, aquí voy a empezar, miren, con la remolacha, rábano, tomate, pepino, huevo, el curtido, la ensalada, que va preparada de una forma y esta está preparada de otra forma, miren, miren, aquí está. Y aquí están los ingredientes que le voy a poner, miren, por acá, por acá, por acá y por acá, miren. Y si usted me le quiere agregar chile, por supuesto, ahí está el chile también. Bueno, estos son los ingredientes que llevan los panes rellenos o los sándwiches, como usted lo llame. Miren, hoy voy a hacer, porque los rellenos, los panes rellenos se hacen de diferente forma, como usted lo acostumbra hacer o como usted lo desea hacer. Lo puede hacer con esta clase de ensalada y lo puede hacer con esta otra clase de ensalada de diferente forma. Hoy, este año, lo voy a hacer con una, voy a hacer uno con esta ensalada y lo voy a hacer con esta otra ensalada. Esta se pone a zancochar y después se escurre y allí usted me le pone los ingredientes que esto, los ingredientes que lleva, usted lo tiene que preparar. Bueno, aquí le voy a poner la cámara para que usted vea la remolacha. Ahí está. Un sándwich sin esa remolacha, no, para mí no es sándwich. Tiene que ir con la remolacha. Y el rábano, el tomate, el pepino, el huevo, ya esa es una opción si usted lo quiere, le quiere poner o no, pero lo más importante son estas piezas que le estoy poniendo acá. Mir, esta, esta, esta y esta. Aquí ya el huevo ya es invento de cada uno de nosotros que le queramos poner. Bueno, y aquí están los panes y aquí está mi guiso. Niña Blanca, dígame cómo le ha ido en este día que lo está demostrando esos grandes panes rellenos. Bueno, este día me siento bendecida primerito con Dios y con cada uno de toditos que ustedes que vayan a ver este video. He disfrutado la preparación de estos hermosos sándwiches que miren, aquí están. Desde ayer está trabajando. Desde ayer estoy trabajando fuertemente, pero bendecida con Dios porque me siento contenta que he disfrutado esta preparación de estos sándwiches. Mir, bueno, yo... Qué delicioso se ve en mi Blanca. Oh, ya. Están, pero miren, como de pachiparse los dedos, gente. Ay, gente, qué bendición de Dios poder estar cocinándole a ustedes y demostrándoles estos sándwiches cómo se preparan. Voy a hacer un videíto posiblemente, que voy a hacer un videíto platicando ahí con ustedes y poniéndome un poquito más radiante porque ahorita, ¿verdad? Estamos en la comidera y trabajando. Bueno, los quiero mucho y para cada uno de toditos ustedes. Buen provecho. Buen provecho y su salud.